Final, goleada y gran triunfo del conjunto cervecero, un Quilmes que necesitaba volver a ser. El equipo de Daniel Fuscaldo afrontó este duelo ante Tristán Suárez con mucha seriedad y sobre todo con muchas ganas de las buenas sensaciones que trajo del empate ante Chacarita que si bien fueron insuficientes para quedarse con el triunfo ante el líder de esta zona 2 de la primera nacional las traspasó ni al papel. Y en ese primer tiempo golpeó rápidamente gol, o gol, ese gol, ese gol de Iván Colman y todo hacía entender, pensar que iba a tener una noche tranquila, calmada porque puso la pelota en el piso, tuvo la contundencia, después vino el gol de Federico Anselmo ante un Tristán Suárez que, bueno, padeció toda la noche. La verdad que el equipo de Carlos Ruiz hoy tuvo una prestación, una presentación lamentable. La verdad que un equipo que está peleando en la zona más baja, la verdad que tenía hoy quizás el último carro para evitar un poco la promoción pero se vio ampliamente superado, pudo haber sido algunos goles más arriba cuando terminó el primer tiempo pero bueno, apareció esa pierna de Maxi Barampillo en una mala salida de Milton Álvarez para poner el 1-2 cuando quizás el partido se intuye que puede estar para el 0-3 o el 0-4 porque sacaron una pelota en la línea Giovin y la última línea salvando con Martínez Puntanioli. Después en el segundo tiempo encontró la contundencia y primero fue con el penal de Martín Jiménez para poner el 3-1 cuando quizás el equipo de Carlos Ruiz empezaba a insinuar con pelota quieta y tratar de ir por el 2-2. Luego el penal de Ruiz se desató el vendaval de goles. Entonces vino la segunda conquista de Federico Anselmo, puso cifra descritiva Julián Moleto para que la goleada sea completa, para que la actuación de Quilmes no solamente sea que nos quedamos con la chapa sino con el rendimiento de un equipo que afrontará estas últimas fechas para tratar de ir en la parte más alta de la tabla en lo que refiere a la carrera por el reducido. Da la impresión de que prácticamente ya tiene asegurada la clasificación a Copa Argentina y el equipo de Daniel Cuscaldo buscará hacer justamente en el reducido ruido, molestar, generar alguna incomodidad porque nunca es agradable jugar en un mano a mano contra esta clase de equipos. Centrando en el positivo de la noche de Quilmes, fresca acá en el sur y que la gente acompañó de buen número. Centrando en Centristán Suárez, bueno el equipo que tiene la gran marca, es decir, deseo descensos la verdad que hoy, sobre todo la semana pasada, tiene poco de qué aferrarse el mudo Ruiz bueno, Maxi Benampillo, tratar de poder limpiar la cabeza pero la verdad que los últimos partidos de Tristán Suárez cuando tuvo ese momentito a favor fue escaso, no lo pudo aprovechar. Y la verdad lo de hoy fue preocupante, alarmante, lo del equipo de Seiza que va a tener la misión muy dura, prácticamente veremos estas fechas finales si logra evitar jugar la promoción pero da la impresión de que la jugará ante el anteúltimo de la otra zona en ese mano a mano de angustia. Goleó por 5 a 1 Quilmes con una actuación fenomenal de Federico Anselmo con sus dos goles pero también gran partido de Martín Río en la mitad de la cancha también partido de Iván Ramírez, de Iván Colman, Moneto apareció con ese gol bueno, un Quilmes que muestra credenciales ante un equipo con necesidades y contraurgencias ganó Quilmes de buena manera, goleó y se entusiasma más que nunca con el futuro reciente a tratar de hacer ruido en el top 8, en el reducido.